Si alguien pares tú, me quiero bajar, si alguien pares tú, ya no aguanto más En el reloj no pasan las horas, ya no hay ganas de salir Me seré el centro de las miradas, te has empezado a aburrir Eres la tiana de datos envenenados, todos te apuntan a ti Un día elegiste perder el anonimato, nunca pensaste que fuera así Y rehúyes sus miradas, con la mejor de tus sonrisas Friando con elegancia, reafetarán las críticas Perdiste tu libertad, por un momento de gloria Pero a mi lleno, en unos segundos, quieres parar esa gloria Y rehúyes sus miradas, con la mejor de tus sonrisas Friando con elegancia, reafetarán las críticas Perdiste tu libertad, por un momento de gloria Pero a mi lleno, en unos segundos, quieres parar esa gloria Si alguien pares tú, me quiero bajar Si alguien pares tú, ya no aguanto más ¡No es más! Salgo y purpurina, por necesidad No hay que ser... ¡Hay que aparentodar! No hay que ser... ¡Hay que aparentar! ¡Suscríbete al canal!